El Ayuntamiento ha exigido a la empresa constructora de la depuradora que no se realicen vertidos mientras no haya seguridad absoluta. El Centro del Camaleón y el Zoo Botánico de Jerez colaborarán en actividades de conservación, divulgación e investigación. Ayuntamiento y parroquia firmarán un convenio para abrir el templo con fines turísticos. El Ayuntamiento adelanta la puesta a punto de los colegios para el curso próximo para mejorar la atención. El Partido Socialista Obrero Español considera que el Ayuntamiento puede solventar el problema de la deuda sin recurrir al mecanismo de pagos a proveedores. El Grupo Ecologista Khan pide que se aclare la responsabilidad del vertido de la depuradora que ha provocado la muerte de decenas de carpas. Un concierto de piano de Mariana Preblescaya llena de sones clásicos la tarde del sábado en el Hotel Al Sur. Más de un centenar de niños de tercer ciclo de primaria juegan al atletismo en el Colegio Príncipe Felipe. El alcalde de Chipiona ha informado que el Ayuntamiento advirtió a la empresa constructora de la depuradora que no se hicieran vertidos al canal hasta que hubiera total seguridad sobre qué tipo y cantidad de agua se evacuaría. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con que se abiertan las aguas. Es más, volvemos a repetir, nosotros le dimos orden de que no se vertieran las aguas mientras tanto no tuviésemos esa garantía. Ha podido ocurrir, y así estamos investigándolo con los hechos que han ocurrido, ha podido ocurrir de que el funcionamiento de la depuradora no fuera totalmente correcto puesto que tienen que estar vertiéndole las aguas con un aporte de hipoclorito sódico y es posible, según nos dicen los técnicos, que el aporte de hipoclorito sódico haya sido más elevado de lo que realmente hubiese sido necesario y ha podido provocar la muerte de estos peces. Desde que esto ocurrió, hemos tomado cinco muestras de agua a lo largo de todo el arroyo para comprobar que las aguas son de calidad, para comprobar si efectivamente ha habido un aumento de hipoclorito sódico o qué es lo que ha ocurrido para que la muerte de estos peces haya sucedido. Hemos tomado muestras de los peces para ver si ha habido algún tipo de contaminante que le haya provocado la muerte. Hemos, como he dicho, enviado una orden de paralización de la depuradora hasta tanto en cuanto no tengamos estas garantías y hemos mandado, vamos a mandar un escrito hoy, sale un escrito para la Junta de Andalucía pidiéndole explicaciones de por qué se pone en funcionamiento la depuradora sin el consentimiento de este ayuntamiento, de por qué se pone la depuradora sin las garantías absolutas para que esto no hubiese ocurrido y pidiendo explicaciones de qué es lo que ha ocurrido. Peña también afirma que la delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia Gómez, visitó la depuradora el pasado jueves y afirmó que estaba en funcionamiento. La verdad es que, independientemente de que existen varios desagües a lo largo de todo el arroyo, entendíamos que era mucha casualidad que estos peces aparecieran precisamente después de haberse comunicado por parte de la Junta de Andalucía la iniciación de la actividad de la nueva depuradora de la villa. El pasado jueves nos visitó la delegada de Medio Ambiente, sin una visita que hizo directamente a la depuradora con algunos concejalos del Partido Socialista. No tuvimos la oportunidad de poderla atender, como creo que se merece la atención con una delegada provincial de Medio Ambiente. Por parte de este ayuntamiento se le hubiese hecho su recibimiento, como es debido, y la hubiésemos acompañado cada una de las actividades que hubiese querido desarrollar en nuestra villa. Pero ella se acercó a la depuradora. Entiendo que un jueves, dos días antes de unas elecciones, intentando, de alguna manera, sacar algún rédito político de esta visita. Y, evidentemente, avisó y puso en conocimiento la iniciativa de la actividad de la nueva depuradora de la villa, una nueva actuación depuradora que comenzó a funcionar el pasado viernes tras una inversión de la Junta de 11,8 millones de euros. La depuradora aún no ha sido recepcionada y todavía el ayuntamiento no tiene ninguna competencia en ella. La responsabilidad de lo que suceda en ella corresponde a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y, por ello, se ha solicitado por escrito a la empresa constructora que se dejara de verter. Decirle a las personas que nos están escuchando de que esta depuradora aún ha sido recepcionada por este ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene capacidad legal sobre la depuradora en absoluto hasta tanto en cuanto no esté totalmente recepcionada. La depuradora no está funcionando. La depuradora sí está recibiendo aguas ya para poner en marcha en un momento dado todo el proceso que lleva de eliminación de las aguas residuales y nosotros, cuando se nos avisó de que se iba a poner en marcha, mandamos la orden de que no se pudiera poner en marcha hasta tanto en cuanto no tuviésemos la garantía absoluta de que las aguas que se iban a verter al arroyo eran aguas de buena calidad y la garantía de que estas aguas no iban a provocar ninguna alteración del medio ambiente. Nosotros, desde el primer momento, hemos estado totalmente en contra de que la depuradora vertiera las aguas al arroyo. Entendíamos que la depuradora tenía que verter las aguas a otro sitio y nos pusimos en contacto con la comunidad de Regante Costa Noroeste a la cual invitamos para que elaborara un proyecto que ya está elaborado y que ya está presentado en la Junta de Andalucía para construir un tubo que llevase, que condujera las aguas desde la depuradora hasta la balsa del Pueo y que esta agua no se desperdiciara tirándola al mar y que esta agua pudiera ser reutilizada mejorando la calidad de las aguas de riego de Chipiona. Este tubo cuesta 3,5 millones de euros. Le solicitamos ayuda a la Junta de Andalucía, como es lógico, a través de los fondos FEDER. Se nos dijo que nos iban a contestar porque no se había presentado más que ese proyecto para solicitar la ayuda. Aún estamos esperando la resolución de la Junta de Andalucía y lo que sí es verdad es que tenemos una depuradora que puede funcionar al 100%, pero que desgraciadamente tendría que verter las aguas al arroyo. El primer edil también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos y entidades sociales para no alarmar a la población y evitar perjuicios para el turismo. El Ayuntamiento de Chipiona y el Zoo Botánico de Jerez estudian llegar a acuerdos para trabajar conjuntamente en la conservación, divulgación e investigación sobre el camaleón y otras especies de interés para la localidad. La pasada semana, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el concejal delegado de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, mantuvieron una primera toma de contacto con los responsables del Zoo Botánico de Jerez para avanzar en este proyecto que se articularía a través del Centro de Interpretación del Camaleón, centro que se encuentra en estos momentos en proceso de definición de sus contenidos. Ambas administraciones se emplazaron a un nuevo encuentro para tratar las líneas de colaboración y el alcalde informó a los responsables del Zoo Botánico que los días 5 y 6 de junio se celebrarán en el Centro de Interpretación del Camaleón unas jornadas de protección ambiental organizadas por Cepsa y en las que colaborará el Ayuntamiento y el Grupo Ecologista Cans. El Ayuntamiento de Chipiona y la Parroquia Nuestra Señora de la O pretenden abrir el templo con fines turísticos. Alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y concejal delegado de Turismo y Playa, Javier Díaz, han acordado con el párroco de la Villa, José Ramón Martínez, establecer un convenio entre ambas entidades que posibilite que la iglesia esté abierta en horario matinal para que pueda ser visitada. La Delegación de Turismo está interesada en facilitar que las personas que visitan la localidad puedan disponer de un horario para acceder al templo en horario en el que habitualmente permanece cerrado. El Ayuntamiento dispondrá de personal que se encargue de la apertura y vigilancia de la parroquia de 10 de la mañana a 1 y media. El borrador del convenio ha de ser aceptado por el Consejo Pastoral y posteriormente someterse a la aprobación de la Junta de Gobierno Local para su firma definitiva. La Delegación Municipal de Educación ha adelantado los trabajos de pintado y adesentamiento de los centros educativos para el próximo curso. La delegada Davinia Valdez ha informado que estas labores se están realizando antes con el objetivo de optimizar los recursos municipales y disponer de tiempo para poder atender todas las demandas de los distintos colegios. Por el momento, las labores de adesentamiento se han llevado a cabo en los colegios Divina Pastora, La Pachar, Cristo de la Misericordia, Aparcero, Príncipe Felipe y Argonauta y ha consistido en pintado, jardinería, reparaciones eléctricas y algunas obras menores de mejora en las instalaciones, como en el Colegio Maestro Manuel Aparcero en el que se han reparado los aseos de educación infantil. Durante el periodo vacacional de Semana Santa se va a aprovechar para realizar actuaciones en zonas de los centros en los que no se puede hacer en jornada escolar. Estas tareas están siendo desarrolladas por los servicios municipales del Ayuntamiento de Chipiona con la colaboración de los centros educativos que aportan los materiales necesarios. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español ha responsabilizado a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y su coordinación con Alcaldía de los daños provocados por el vertido de la depuradora. Nos preguntamos desde el Grupo Municipal Socialista si este suceso hubiese acontecido en la anterior legislatura cuando nosotros estábamos gobernando, qué hubiera pasado, qué hubiera pasado. Ahora mismo nos llama la atención que en ese día, a esa hora, tuvo que ser este portavoz que estuvo en ese sitio, el que tuvo incluso que dar la voz de alarma a los grupos ecologistas de la localidad así como a los restantes grupos de la oposición para que tuvieran constancia de los sucesos que ahí estaban aconteciendo. No vale, como parece ser que quiere demostrar el equipo de gobierno del Partido Popular que esto sea responsabilidad de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Para nada. Nosotros hicimos acto de presencia en esa estación depuradora. Nosotros le dijimos al pueblo de Chipiona que esa estación depuradora está acabada pero aun cuando fuera lo que dice el Partido Popular que fuera Silvia López la que diera la orden que para nada es así de poner esa estación depuradora en funcionamiento tendremos que la máxima responsabilidad del pueblo quien tiene que estar encima de las cosas que suceden en su pueblo la máxima autoridad quien tiene la potestad para decir si una cosa entra o no entra en funcionamiento ese es el alcalde. Y si el alcalde no tenía conocimiento de que se estaban vertiendo aguas de la estación depuradora al arroyo de Chapitel entendemos que eso es una falta de gestión una falta de coordinación y por lo tanto tiene que asumir la responsabilidad. Independientemente de quien ahora queramos nosotros hacer suposiciones de que tiene que dar la orden un alcalde tiene que estar encima de las cosas que pasan en su pueblo y si se estaban vertiendo agua en el arroyo de Chapitel y el alcalde no era consciente entendemos que es una falta de responsabilidad por parte del señor alcalde y tiene que asumir su responsabilidad. El portavoz socialista también ha exigido a las asociaciones medioambientales el mismo trato para el actual equipo de gobierno que el que en su día se dio al anterior. La concejala socialista María Naval ha anunciado hoy que su partido no va a apoyar que el ayuntamiento se acoja al mecanismo de pago a proveedores propuesto por el Estado porque considera que se puede atender la deuda sin recurrir a él y sin hacer reducciones de plantilla. Obligado a decir y a desmentir lo que durante estos ocho meses estaban diciendo y acusando al anterior partido socialista de hacer culpable de la situación económica de las empresas de Chipiona. Es más, como dije en el Pleno la anterior corporación se acogió a la línea de crédito ICO que sacó el gobierno del Partido Socialista para poderle pagar a las empresas de Chipiona casi el 50% de la deuda a muchos de ellas. Por eso se encuentra esta delegada con poca deuda a las empresas chipioneras. También hay que decir que ese documento que se va a mandar a Madrid, al Ministerio de Economía el Partido Socialista no lo va a votar a favor ni está de acuerdo porque el llevar a cabo esa gestión ese documento para pagarle a las empresas que se le debe ahora mismo cierta cantidad de dinero va a suponer que el Ayuntamiento y el Alcalde se tengan que comprometer a un plan de viabilidad durante el año 2012 durante el año 2013, 2014 y 2015 un plan de viabilidad donde se tienen que reducir los gastos del Ayuntamiento y eso va a conllevar junto con la reforma laboral a que se tenga que aminorar la plantilla porque es la única manera de reducir gastos en el Ayuntamiento. En el pleno que se llevó ese punto se le pidió por parte del Partido Socialista incluso creo que por parte de la portavoz de Izquierda Unida que por favor nos explicara y enseñara en el pleno ese documento. La delegada de Hacienda se negó a hacerlo porque ese documento si cualquier funcionario de la Administración o cualquier ciudadano se lo puede descargar de boletín oficial del Estado las últimas páginas traen un boletín un documento donde se tiene que rellenar cómo el Ayuntamiento va a ajustar los gastos y se habla de la reforma laboral por tanto como decimos el Partido Popular se va a comprometer a reducir la plantilla para poderle pagar las empresas de Chipiona. El presidente del Club de Amigos de la Naturaleza Cannes ha pedido información al equipo de gobierno sobre la responsabilidad del vertido de aguas de la depuradora que puede haber ocasionado la muerte de varias decenas de carpas y otras especies. Queremos decir que desde el Grupo Ecologista Cannes nunca hemos estado de acuerdo en el sentido de que estas aguas aunque estén depuradas pues pasen por el pinar de Chipiona. No sabemos quién ha sido el lumbrera que en su día programó de que estas aguas en vez de ir a lo que es el tema del riego es decir que fuese hacia el puede pues atraviese como os he dicho una de las zonas ecológicamente importantes de Chipiona como es el pinar de Chipiona y que a su vez desemboque también en la misma orilla de la playa. Sabemos que esta agua una vez que esté totalmente terminada o que esté en pleno funcionamiento lo que es la depuradora tendrá el terciario por lo que saldrá bastante limpia prácticamente te comento 98-99% de aguas limpias por lo que el beneficio es mucho mayor que lo que tenemos actualmente donde se tira directamente toda la porquería y todas las aguas sucias de Chipiona directamente al mar es decir que el tema de la depuradora es un avance grandísimo hemos visto la depuradora hemos visto que es una depuradora bastante moderna pero que es lo que ocurre que estamos teniendo problemas en el sentido que queremos que se aclare quien ha mandado digamos poner en funcionamiento esa depuradora quien es el responsable de que haya dicho que se ponga en funcionamiento viendo los resultados porque si han muerto las carpas habrán muerto también una gran cantidad de otro tipo de vida que hay en el canal que todos sabemos ayer nos reunimos con el delegado de medio ambiente y con el alcalde de Chipiona ellos han cogido unas muestras a lo largo de todo lo que es el canal para saber realmente que es lo que ha ocurrido allí se han cogido también muestras de los mismos peces que han muerto y estamos a la espera de que nos digan cuáles son los resultados pero eso sí yo creo que esta depuradora en ese canal pues como he dicho antes va a dar muchos problemas y esos problemas pues desgraciadamente lo vamos a ver porque la fauna es lo primero que nos indica el hecho de que se estén echando la mejor vertido algo que que no son los correctos para echarlo es decir que tendremos que llegar al acuerdo total de que cuando se viertan las aguas esas aguas no hagan daño a lo que es el medio ambiente y sobre todo no hagan daño también a lo que son las personas nos han dicho desde por parte del ayuntamiento de que ellos no han dado el permiso de que empiece a funcionar la depuradora y queremos saber que nos digan públicamente quién es el que ha dado el permiso para que esta depuradora empiece a funcionar sin las medidas adecuadas para ello un concierto de Mariana Prelescaya llenó de los mejores sones clásicos la tarde del pasado sábado 24 de marzo en una actividad organizada por Juventudes Musicales en el Hotel Al Sur de Chipiona La pianista Mariana Prelescaya llegó a España en 1992 con 10 años y hoy en día es una de las intérpretes más laureadas este año tiene previsto ofrecer recitales en Japón Italia Reino Unido y también aquí en España en el concierto que tuvo lugar a las 8 de la tarde en el Hotel Al Sur de Chipiona interpretó obras de Scarlatti Schumann Escriabin y Raj Maninov ¡Gracias! Divertirse jugando y practicando deporte y a la vez conociendo mejor la modalidad del atletismo. Ayer lunes continuaba el desarrollo del programa Jugando al Atletismo, con la actividad correspondiente al tercer ciclo de primaria, quinto y sexto curso, la participación de los centros Príncipe Felipe, Aparcero, La Pachar y Algonauta. En total eran más de 120 niños y niñas que se han divertido participando en circuitos de diferentes modalidades atléticas adaptadas a su edad, 8 y 9 años. Cada prueba que se realiza de manera individual o por equipos va sumando puntos y al final se halla el global de todos los puntos de todos los participantes de cada colegio. De ese modo se elabora una clasificación por colegios que en esta ocasión ha tenido como campeón al Colegio de los Argonautas. La actividad es promovida por el Club Atletismo Chipiona con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes. Estos han sido los resultados de cantera en el Chipiona Club de Fútbol en el pasado fin de semana. En Juveniles, Primera Provincial, Barriada La Playa 0, Chipiona 1. El Chipiona es décimo tercero con 21 puntos. En Cadetes, Primera Provincial, Divina Pastora 1, Chipiona 4. El Chipiona es segundo con 55 puntos. En Infantiles, Primera Provincial, el equipo descansó y es cuarto con 55 puntos. En la Segunda Provincial, Divina Pastora B1, Chipiona B2. El Chipiona es cuarto con 35 puntos. En Alevines, el equipo del Grupo Quinto descansó y es tercero con 69 puntos. El de Segunda Provincial, Grupo Segundo, Chipiona B1, Rota B3. El Chipiona es octavo con 37 puntos. En Benjamín, Primera Provincial, Grupo Quinto, Chipiona A8, Algaida 0. El Chipiona es séptimo con 29 puntos. Y en la Segunda Provincial, en el Grupo Segundo, Rota B2, Chipiona B8. El Chipiona es sexto con 28 puntos. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 23 grados mínima de 12 con viento del este fuerza 30 kilómetros hora. El coeficiente de marea, medianoche 0.50, mediodía 0.44, la Pleamar a las 6 y 10 y a las 18 horas y 25 minutos. La Bajamar a las 12.04 y a las 0 horas y 36 minutos. La Farmacia de Guardián Chipiona es la Farmacia Martínez Soriano, que está en Avenida de Rota 52. Circuito Infantil y Juvenil 2012, encuentro con el autor Juan Daniel Rodríguez Sierra. Miércoles 28 de marzo a las 12 del mediodía en la Biblioteca Municipal Calle Larga 74. Organiza el Centro Andaluz de las Letras y la Delegación de Cultura. Conferencia La Chipiona del Bicentenario, a cargo del cronista oficial de la Villa, Juan Luis Naval Molero. Tendrá lugar el miércoles 28 de marzo a las 6 de la tarde en El Castillo. Organizada por la sección de Educación Permanente Miguel Espinosa Pau, la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Presentación del libro En un lugar de la memoria, de Fuenzanta Luque Aranda, el viernes 30 a las 8 en El Castillo. Organiza la Delegación de Cultura. Cabildo General Ordinario de la Hermandad del Cautivo, el jueves 29 a las 9 y media en la Casa de Hermandad, en la calle Gracia Montes. ¡Gracias! 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 Gracias.